Hola comunidad, hoy nos sumergiremos en el deslumbrante y fascinante universo de la moda y la belleza a través de una selección de películas y series recomendadas que han marcado pauta en este apasionante mundo. Desde icónicas películas que han capturado la esencia del glamour, hasta cautivadoras series que nos llevan detrás de las cámaras de la alta costura. Durante este video exploraremos la moda desde distintas perspectivas, desde las intrigas de las grandes casas de moda, hasta las historias inspiradoras de diseñadores y modelos que han dejado una huella imborrable. Sin más preámbulos, comencemos este desfile cinematográfico lleno de estilo y emoción. Pasante de moda Es una comedia donde un viudo jubilado decide reintegrarse al mundo laboral como becario en una empresa de moda. La película equilibra con gracia el humor y la emotividad, explorando la relación única entre el experimentado Ben y la ambiciosa Jules, con actuaciones destacadas y una historia encantadora. Pasante de moda aborda temas como reinventarse a cualquier edad, la importancia de la experiencia y la conexión humana. Una película que ofrece risas, reflexiones y una dosis de optimismo. Una cenicienta de moda Es una encantadora comedia romántica. La historia moderna y juvenil sigue a Sam, una joven con sueños de estudiar diseño de moda, quien trabaja incógnita en la tienda de su malvada madrastra Fiona. La película, a pesar de su premisa conocida, se destaca por su encanto, humor ligero y un toque contemporáneo en la narrativa de cenicienta, con actuaciones juveniles, entrañables y un toque de magia moderna. Una cenicienta de moda es una opción divertida y reconfortante para aquellos que buscan una historia de amor con un giro moderno. Iris Es un conmovedor documental que nos ofrece una mirada íntima a la extraordinaria vida de la icónica diseñadora de moda Iris Apfel. La película explora no solo la carrera de Apfel en la industria de la moda, sino también su singular estilo, su creatividad y su filosofía de vida. Con imágenes fascinantes y entrevistas reflexivas, Iris captura la esencia vibrante y única de esta figura influyente. A través de su historia, la película celebra la moda como una expresión personal y atemporal y nos invita a apreciar la belleza en todas sus formas. Iris es un homenaje conmovedor a la individualidad, la creatividad y el impacto duradero del estilo personal en la cultura. La señora Harris va a París Esta película que sigue la historia de Ada Harris, una asistente de limpieza londinense con el sueño de poseer un elegante vestido de Christian Dior. La película nos lleva en un emotivo viaje desde la sencillez de Londres hasta la glamorosa París, explorando la determinación y la autoaceptación en la búsqueda de un sueño extraordinario, con momentos emotivos y la actuación conmovedora de Lance Burry. La película captura la magia que surge cuando la moda se encuentra con la autenticidad, una historia encantadora que celebra la belleza en los sueños simples. Curela Es una exploración fascinante de los orígenes de la icónica villana de Disney, Ambientada en el glamuroso mundo de la moda londinense de los años 70, la película sigue la evolución de Estela, interpretada por Emma Stone, hace la intrépida diseñadora de moda Cruella de Bill, con vestuarios exquisitos y una narrativa cautivadora. Cruella fusiona el drama, la comedia y el estilo en una experiencia cinematográfica única. Absolutamente fabulosa. La historia sigue a Edina y Patsy, dos mujeres adictas a la moda y las extravagancias, que se ven envueltas en un escándalo de alto perfil. La película es un festín de humor irreverente, con un elenco estelar y un desfile de moda que captura la esencia del estilo y la excentricidad. Zoolander La película ofrece una sátira ingeniosa sobre la industria de la moda y la superficialidad de la cultura de las pasarelas, mientras hace reír a la audiencia con situaciones cómicas y personajes extravagantes. Zoolander se ha convertido en una película de culto y es conocida por sus momentos cómicos y su enfoque irreverente hacia la moda y la fama. El Diablo Vista la Moda Esta película es un clásico que vale la pena mencionar. Sigue una joven asistente, interpretada por Anna Hathaway, que trabaja para la temible editora de una prestigiosa revista de moda, interpretada por Meryl Streep. Coco Antes de Chanel Esta película biográfica se centra en la vida de la legendaria diseñadora de moda Coco Chanel antes de convertirse en un ícono. Audrey Tautow interpreta a Coco Chanel mostrando sus primeros pasos en el mundo de la moda y su revolucionaria visión. Deseo en una mañana de verano Dirigida por Michelangelo Antiononi, esta película es un thriller que sigue a un fotógrafo de moda en Londres que inadvertidamente captura evidencia de un crimen. Además de la intriga, la película destaca la moda de los años 60. Fábrica de sueños Inspirada en la vida de Eddie Sedgwick Esta película se centra en la relación entre la icónica musa de Andy Warhol y el mundo de la moda y el arte en la década de 1960. Loca por las compras Esta comedia romántica sigue la vida de Rebecca Bloomwood, una compradora compulsiva que sueña con trabajar en el mundo de las revistas de moda, aunque liviana ofrece una mirada divertida al mundo del consumismo y la moda. Desafío de cuerdas Esta película combina música, baile y moda. La trama sigue una joven bailarina de ballet que se cruza con un joven violinista. Además de la trama romántica, la película destaca la fusión de estilos artísticos. El demonio de neón Esta película es un thriller psicológico que explora el oscuro lado de la industria de la moda en Los Ángeles. Con un estilo visual único, la película desentraña la obsesión por la juventud y la belleza. Yves Saint Laurent Esta película biográfica sigue la vida del legendario diseñador de moda Yves Saint Laurent, desde sus inicios en la industria hasta sus icónicas creaciones. Ofrece una visión completa de la vida de uno de los grandes nombres de la moda. Dior y yo Este documental lleva a los espectadores detrás de escena para presenciar la preparación y creación de la primera colección de Raf Simons. Como director creativo de la casa de moda Dior, una mirada fascinante al mundo de la alta costura. El hilo fantasma Dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Daniel Day-Lewis La película sigue la historia de un diseñador de moda obsesivo en la década de 1950. La película explora la relación compleja entre la musa y el creador y presenta diseños exquisitos. Una cara con ángel Esta película clásica de Audrey Hepburn combina moda, romance y comedia musical. Hepburn interpreta una modelo descubierta por un fotógrafo de moda y juntos viajan a París para sumergirse en el mundo de la alta costura. Valentino, el último emperador Este documental ofrece una visión íntima de la vida y carrera del legendario diseñador de moda Valentino Caravani. Desde los desfiles de moda hasta su vida personal, el documental captura la grandeza y la pasión del diseñador. Piel de Caboa Esta película, protagonizada por Diana Ross, sigue la historia de una aspirante a diseñadora de moda que lucha por alcanzar el éxito en la industria. Aborda temas de ambición y sacrificio en el mundo de la moda. Coco Chanel e Igor Stravinsky Inspirada en hechos reales, la película se centra en la relación entre la diseñadora de moda Coco Chanel y el compositor Igor Stravinsky. Explora la pasión y el drama en la vida de dos figuras creativas icónicas. La modista Protagonizada por Kate Weasley, esta película sigue una diseñadora de moda que regresa a su ciudad natal en Australia para hacer las paces con su pasado. Combina elementos de drama, comedia y moda. Vogue El número de septiembre Esta película documental es imperdible para quienes quieren conocer más sobre el mundo editorial de la moda, con un enfoque especial en la edición de septiembre de la revista Vogue. Series Bill Cunningham, New York Este documental sigue la vida y carrera de Bill Cunningham, el legendario fotógrafo de Street Style del New York Times. Ofrece una visión única del mundo de la moda a través de la lente de un observador apasionado. Casa de Zeta Esta joya documental explora la vida del diseñador de moda Zach Posen, desde sus comienzos hasta sus desafíos en la industria. La película muestra la travesía de Posen en la moda. El verdadero costo Este documental examina el impacto de la industria de la moda en términos sociales y medioambientales. Ofrece una visión crítica de la producción de moda rápida y plantea preguntas importantes sobre el consumo y la sostenibilidad. McQueen Este documental se sumerge en la vida y obra del talentoso pero atormentado diseñador de moda británico Alexander McQueen. Ofrece una visión profunda de su creatividad, influencias y el precio de la fama. Halston Esta serie de Netflix explora la vida del ícono diseñador de moda Halston, interpretado por Ewan McGregor. Desde su ascenso meteórico hasta los desafíos personales y profesionales, la serie presenta una visión completa de su legado en la moda. Pasarela a la fama Este reality show sigue diseñadores de moda emergentes compitiendo en desafíos creativos. Desde la concepción hasta la pasarela, Project Runway ofrece una visión del proceso de diseño y las presiones de la industria. Hombres Locos Ambientada en la década de 1960 en una agencia de publicidad, Mad Men no solo aborda temas sociales y culturales, sino que también destaca la moda de la época. Los trajes elegantes y la estética retro son un aspecto distintivo de la serie. Jefa Basada en la vida de Sofía Moruso, fundadora de Nastigal, esta serie sigue el viaje emprendedor de Sofía en el mundo de la moda online. La serie ofrece una mezcla de comedia y drama mientras explora el mundo del comercio electrónico de moda. En el canal hay un video con el recorrido de la historia de Sofía y cómo se volvió millonaria vendiendo ropa de segunda mano. Los invito a que pasen a verlo luego de este video. Y Real Aunque no se centra exclusivamente en la moda, Unreal ofrece una mirada detrás de cámara de la producción de un ficticio reality show de citas. Explora los aspectos más oscuros de la televisión y presenta personajes relacionados con la industria de la moda. Líneas audaces Situada en una revista de moda ficticia, The Bold Type sigue las vidas y carreras de tres mujeres jóvenes mientras navegan por la industria editorial de New York. Aborda temas modernos de feminismo, amistad y ambición profesional. Lo siguiente en moda Este reality show de competición sigue a diseñadores de moda de todo el mundo mientras compiten en desafíos creativos para ganar el título The Next in Fashion. Es una mirada fresca al mundo del diseño contemporáneo. Emily en París Esta serie narra la historia de Emily, una joven community manager estadounidense que se muda a París debido a una oportunidad de trabajo inesperada, pero más importante de lo que imaginaba en un principio. De pronto se ve como encargada de llevar el punto de vista de una chica de su país en una empresa de marketing francesa un poco oxidada en cuanto a métodos e ideas. Eda La serie Eda narra la historia de una exitosa diseñadora de moda, que a su vez es madre soltera y se encuentra en una encrucijada que cambiará su vida para siempre. Mientras intenta tomar la decisión que la llevará a otro nivel en el mundo de la moda, conoce a un atractivo inmigrante convertido en modelo. La pasión y la venganza chocarán frontalmente. Haciendo el corte Con Heidi Klum y Tingam, esta serie de competición sigue a diseñadores mientras compiten en desafíos para crear una marca global. Desde el diseño hasta la comercialización, la serie destaca diferentes aspectos de la industria de la moda. Atelier La serie japonesa Atelier narra la historia de una chica llamada Mayuko. La joven encuentra trabajo en un fabricante de la ensería de clase alta en Ginza, convirtiéndose de pronto en todo un genio en la materia. Y ante este cambio en su vida, experimenta una serie de confusiones, luchas internas y sobre todo un crecimiento personal en un mundo con unos valores totalmente distintos a los que conocía hasta ahora. La colección Ambientada en la posguerra en París Esta serie dramática sigue a una familia que gestiona una casa de moda. Explora los desafíos de la reconstrucción de la moda después de la Segunda Guerra Mundial. Belleza y poder Esta longeva telenovela se centra en la familia Forrester y su empresa de moda en Los Ángeles. A lo largo de los años ha explorado numerosos temas en la industria de la moda y las complejas relaciones familiares y profesionales. La maravillosa señora Maisel Aunque no se centra exclusivamente en la moda, la serie captura la estética de la década de 1950 en Nueva York. Sigue a Maisel, una ama de casa que se convierte en comediante y presenta vestuarios elegantes y encantadores. Betty la Fea Esta serie sigue la vida de Betty Suárez, una joven con poca experiencia en moda que consigue un trabajo en una revista de moda de Nueva York. A través de comedia y drama, explora temas de belleza, autoaceptación y ambición profesional. El Paraíso Si querés saber la historia de cómo comenzaron a funcionar las grandes cadenas de almacenes, esta serie británica de época te resultará muy interesante. Cuenta la historia de una joven que comienza a trabajar en galerías Paradise, una nueva tienda de ropa femenina que establece una nueva forma de conectar con sus clientes a través de sus espacios físicos, algo que, hasta la actualidad, los grandes conglomerados de moda han perfeccionado y siguen practicando. Estas películas y series ofrecen una variedad de perspectivas sobre la moda, desde los glamorosos salones de alta costura hasta los desafíos de los diseñadores emergentes. Espero que disfrutes explorando estas producciones y sumergiéndote aún más en el emocionante mundo de la moda en pantalla. Compartí con toda la comunidad en comentarios otras series o películas que hayas visto. No te olvides de suscribirte a mi canal, hay mucho contenido de moda, tendencias, estilos, compras, customización de prendas, recorridos por feria de segunda mano y mucho más. Apoya el video con un corazoncito, así me ayudas a que el contenido que hago con tanto amor le llegue a más personas.